Ya, grabando, grabando. Un saludo. Hola, estamos aquí en el lanzamiento cohete de la semana de ciencia familia. La gente comienza a llegar en masa y se acercan a lo que será el lanzamiento más importante de... La actividad importante de la tarde. Aquí tenemos al profesor Álvaro, el experto. Pero, profesor, cuéntenos, ¿qué se siente ser el ícono de la cabeza y la cara bonita del castillo de la ciencia? Terrible, la presión es mucha. Los fans obviamente no lo dejan tranquilo. Me preocupa la cantidad de víctimas fatales que podría haber si algo falla. Oh, claro que sí. No, alejense. Alejense, alejense, alejense. Corre su mano atrás, tío. Va, va. Seguimos más atrás. Seguimos más atrás. Seguimos más atrás. Seguimos más atrás. Alejense. Corre un descopete. Corre un descopete. Arranca, déjalo, déjalo. No lo persigan. No lo persigan. No lo persigan. Yo quiero tirarlo. Corre de... Corre de... Corre. Corre. Corre... Corre. 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 Aló ¿Vienes tú? Sí, estoy en el nacimiento de cohetes acá Y la de cohetes que estoy grabando ¿Te llamas ahí? Ya, ya Ya, ya Ya, ya 4, 3, 2, 1 ¿No la venía a buscar? No